si es el primer video que ves de este canal o de este programa de lunes a viernes es transmitido en radio nacional de siete a nueve de la mañana de siete a nueve de la mañana por power ciento tres punto siete KV noventa y cuatro Richard dime qué es lo que tú quieres que me pediste de uno minuto no yo lo que te dije a todo en Instagram perdón que en Instagram te dije de todo ayer en el grupo de WhatsApp y te dije que como tú permites no pero no me digas que tú vas a hablar eso al aire claro pero eso tiene importancia para tú hablar de que de claro que sí porque mucha gente me dijo que iban a sintonizar el programa esta mañana para para ver mis respuestas en ese sentido y para este tipo de ah pero aquí la fogón hablas tus porquerías la Luigny ni siquiera como la Luigny Luigny perdón la Eduard la Eduard y la Yariza entonces y este no también pero yo no he hablado no lo que estoy diciendo que el día que ustedes quieran decir algo yo yo lo aplaudo pero no es porquería que uno dice eso una vaina de una chelcha que fue lo que pasó no me gustó pero el que aunque puedo reconocer que por lo menos me escuchan me ven y me link pero pero de verdad yo no leí siente el kit yo no leí el grupo que fue lo que tú pusiste no tú participaste del del video simplemente yo vi que tú tienes que seguir Luigny viniste a supervisar el guioncito pero para hacer un poco de historia Richard vamos a hablar vamos al génesis de lo que sucedió en esta semana en el show de Luigny Corporal cuando se habló del programa de Jessica y punto que es el programa de Jessica Pereira que cada quien omitió una opinión en mi caso yo dije que el programa va muy bien que había unos problemas técnicos que se mejoraron me dijo su opinión Luigny dijo su opinión Yari Zaval dijo su opinión y cuando llegó el momento de Richard dijo que ese programa es tan malo que a los talentos tienen que escribirle las preguntas porque ellos no tienen nada que preguntar a raíz de eso o no sé si fue por eso al señor Luigny Corporal lo invitaron al programa de Jessica y el el elenco de Jessica entera barrió la tiradente completo con Richard Hernández adelante como que barrió la tiradente completa no no y lo que yo dijeron tras cámara que me lo dijera quien fue el ideólogo de esa idea quien Jessica no mata lluvia por eso lo dije desde un principio mi amor que la sal de Jessica Pereira y ese programa se llama Carlos Durán es Carlos Durán no mi amor es Carlos Durán la sal porque todos los talentos o eso que están ahí son de Carlos Durán son muy bueno mira me sorprendió pero son tan bueno mi amor me pusieron en jaque mate ahí con las preguntas son tan bueno mi amor que la pregunta se la dan escrita en un guión se la dan escrita en un guión que te preguntaron tú lo viste cuando ellos miraban ahora te toca a ti ahora te toca a ti no no Richard vamos a decir la verdad para hacer la primera experiencia de radio de todos lo están haciendo muy bien y yo se lo dije ayer es algo diferente y tú de hipócrita como siempre porque tú no lo vas a reconocer entonces cuando apaga la celucia y la cámara y todo dice otra cosa mi opinión la quiere decir tú dale habla Luindy dale pues ya deja la mía ñeñeco déjalo hablar que te preguntaron que te pusieron en jaque mate no fueron esa pregunta de que cuál es el más alto de el rascacielo más alto en nueva york en dubai dónde está oye la pregunta que le hace no porque es una dinámica es una dinámica eso está muy chulo que inviten a richard porque a mí tampoco a mí me quemo no porque eso no yo respondí como todas las otras me quemé y la respuesta de ellos fue porque a don mata lluvia le dio para una camisa que me regaló mi amigo alex macía que fue cuando yo le dije a él que el título de él era falso como la 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 señora cómo que se llama la elisabeth silberio elisabeth silberio entonces él no me respondió a la altura ni me ha mostrado su título mata lluvia sí claro mata lluvia tiene un título falso no 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 yo no lo dudo ay nuri que no yo no lo dudo no no yo creo que él ni lo tiene que es muy distinto porque yo creo que mata lluvia no terminó la universidad y el detalle está de que o la respuesta de él fue burlarse de una camisa mía azul muy bonita que me regaló alex macía y que esa ha sido la comidilla el culpable para que usted vea la camisa está un poquito rara la camisa está hermosa y para que usted vea lo creativo de don mata lluvia que él influencia el equipo de jéssica pereira para que me responda a mí por algo que yo dije de que ellos tienen un guión a la hora de hacerle la pregunta toma ahora te toca a ti y se pasan el papel a le ponen un cotejo ya tú y yo hice esa ahora le toca a ella a esta ahora le toca a esta a esta y esa es la respuesta que ellos me dan a mí espérate y esa es la respuesta que yo me dan a mí no espérate y esa es la respuesta que ellos me dan a mí mi amor por lo menos a mí me sobra la ropa pero ahí le hace falta eso mira escuchen algo richard tú sabes que los programas que son bien el programa jéssica tiene un productor que es quien dice vamos al aire corte al reel entonces es muy dirigido por la producción te lo digo porque se llama bueno el productor hay un muchacho que me trató muy bien veo como él le da el cue a cada uno de ellos o sea lo están tratando como es primera vez que hace radio lo están tratando de organizar que quizás tú estás mirando de que no que leen pregunta pero la mayoría de programas en un guión con todo menos ok preguntas no pero si es una dinámica de preguntas rápidas tiene que anotarla porque si yo hago una dinámica si verdadero o falso yo lo voy a anotar para saber lo que te voy a preguntar no eso es otra cosa luna pero lo único que esa es la única que anotaron después no había más preguntas anotadas y está bien cuando son de cultura general quizás ahí la producción puede incidir pero no es la verdad que después que tú tengas un artista y no 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 richa no las 10 preguntas que tú le vas a hacer al artista como fácil tú escuchaste la entrevista buscarla en youtube y tú verás que no la voy a ver la voy a ver porque yo te estoy diciendo son gente no y quizás lo corrigieron pero cuando estuvo algunos de los invitados allá especiales ellos tenían las preguntas y ahora te toca a ti edward y ahora te toca a ti o sea no es que te pasen un guión por ejemplo con las cinco preguntas que tú tienes que hacer parece que la capacidad de cada uno de ellos es tan pequeña que no tienen cómo crear una pregunta ni no permita eso en que tú puedes tener un un guión para tu guiarte pero como que tú no tienes derecho a hacer una pregunta sin embargo yo no yo no creo que fue eso tú sabes que yo vi claro porque aquí todos son unos hipócritas tú te puedes callar ya por medio mío y qué es esto un momento que va a hablar el abogado de jessica ahora adelante el abogado de jessica no sino que tú sabes que cuando el programa inició no sé si fue a bullying que llevaron a bullying yo vi como unos fallos entonces no sé cuál de las chicas no logró captar cuál fue no sabía qué preguntas como hacerle se coge con el tiempo por eso te estoy diciendo que quizás partieron de ahí para que no pongan huevo ella le hacía como pregunta demasiado picante para el horario y partiendo de ahí digo yo que ya empezaron como a tomar anotaciones de los fallos para no volver a cometer errores soy yo especulando partiendo de una conclusión como 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 quizás ayudando a la camisa fue chelcha y yo creo que te digo que fue mata lluvia porque estábamos afuera y cuando veníamos entrando que grabamos el vídeo el que más lloví riendo se fue mata lluvia y mata lluvia llega ya a las nueve de la mañana y se va a las doce de la noche y mata lluvia trabaja ahí haciendo que mata lluvia es un tipo que aporta y siempre mata lluvia lo que es un vago grande porque qué hace mata lluvia en el programa de jessica mata lluvia trabaja en el mañanero el mañanero se queda produciendo el contenido que hacen en la mañana sacando corte mata lluvia un tipo muy creativo como él sabe los clics que conectan él se queda con los tigres mira saca este buca este buca este carlos está como está mi amor copiando a méxico a los mexicanos mata lluvia bueno no te equivoques brujando no te estás riendo de eso respuesta letal dásela a la gente cuando la tienen y a mí lo que me duele es que él se va a hacerle la doble voz mi amor a mata lluvia porque ahí subieron un vídeo donde él también me está echando mi fuego pero richard y porque se presta mi amor para una actuación donde a mí me están dando hasta con el cubo del agua y no sabía que le iban a ponerlo de la camisita él lo sabe mi amor tú no viste que está yo me que rompí el guión y me puse a reír oye que lo rompió mi amor no es por defenderlo pero si tú te fijas cuando luis ni entra que le enseña el vídeo luis ni se queda y me puse me explote la risa yo no me esperaba eso él no sabía se nota que no sabía no pero al final esos muchachos richard son como todos nosotros que comenzamos sin una oportunidad y ellos van a ir afinando que si tres años más tarde todavía están leyendo preguntas de un guión pero dale el chance dale el chance porque no tienen un mes vamos a esperar no tienen un mes yo lo que sé que están rompiendo en vivo todas son jóvenes a nivel de radio y que darle el chance buenos días el público opina adelante hola ya está curado buenas adelante richard habla contigo dale mi querido ya me puso el teléfono en el oído ah ok dale cuéntame eh muchachones miren primero lindurita richard no mi amor coño me siento mal porque tu jefe no te defiende él no no me defiende él me echa a tierra pero no te estás metiendo al medio yo no sé en dónde tú vas a terminar entre matalluvia o edward en el medio de los dos no sería muy desagradable no lo que pasa es que yo sé que eso es charcha richard se toma todo a pecho tiene que coger la cosa ligera no mi amor tú sabes que me lleno de oro pero porque tiene que llenarte si tú conoces a matalluvia pero es que tiene que estar haciendo matalluvia en el programa mi amor pero tú no viste los camisos matalluvia me relajate buen día y tuve que decirle ayer que lo amo dímelo hay que darle la oportunidad porque nadie nadie está abriendo son muchachos que están empezando para que avance bueno que no solamente ser bonito es lo único que va buenos días también hay que no tener el cerebro buen día equipo buen día pero por qué rico y te gustó te pareció bien mira y una pregunta una pregunta viste cuando leían las preguntas buen día no la próxima llamada buenos días ni es locutor señores aquí también se nota la diferencia hola rica pero si fuera tan bueno pongo un programa de radio tú no lo que venga así por favor espérate espérate porque yo le tengo respuesta a gente como esa descerebrada lo primero es que ese programa no de Jessica lo segundo ella la contrataron como a mí me contrataron aquí y lo tercero el día que a mí me interese poner un programa de radio tenlo por seguro que yo lo pondré mientras tanto yo estoy muy cómodo como estoy la verdad siguiente llamada buen día buen día la otra hay de aquí eso o es internacional 347-442-9370-809-338-1037 vayan a ver la entrevista al canal de youtube de Jessica en punto buen día denle en la polla Jessica en la buena oye pero este hombre después de almorzate la contigo el equipo no yo no porque de quien él ha hablado siempre del equipo yo no hablo de Jessica yo siempre he dicho que Jessica yo voy a ver cuando te inviten con ese descaro que te inviten ya eres como el avistaleando ese programa la olia que ese programa no es para mí es por Jessica porque ella es la dueña tiene que resaltar no pero no por eso gracias no porque se la dueña porque aquí hay programas que el dueño estamos hablando de que ella es la figura estelar del programa ella es la figura estelar y nosotros no son conocidos como ella sí pero que él dice que resalta por Jessica evidentemente por claro adelante adelante el programa de Jessica es como diferente a los otros programas algo algo un sintabús pero en radio Richard te están tirando hello buenos días buenos días adelante por gente como tú que es lo que busca y que es lo que le encanta y consume hello super equipo buenos días como están hola los mejores de la mañana gracias lindurita hola hola como está dale una peli lengua Jessica el programa de Jessica la he visto como dos veces para acá por el computadora en realidad ellos deben como que me tengo una picantico como más dale páginas son muchachos para que pues sigan es que están enfocadas en maquillarse y en verse bella y en arterio arreglarse las uñas que en nutrir el cerebro todos los comienzos son difíciles no miren y no se equivoquen ojo no se equivoquen de cuestionar la capacidad de una persona porque está en un programa y usted lo ve haciendo un contenido y como dice Richard en un momento puede leer una pregunta hay gente que ante la cámara se puede poner nervioso no digo el caso de ellos pero si no conocemos la capacidad por lo que viste allá son buenos te parecen bien y por lo que he seguido hacen buena química porque solamente lo están cogiendo sí y yo te lo digo como conocedor de radio hay una diferencia es primera vez que ellos hacen radio no es lo mismo que por ejemplo tú que ya tienes más de 10, 7 años haciendo radio Edward que ya tiene varios años Fogón que aquí tiene ya dos años y pico Yarixa que tiene ya más de 7 años es diferente ¿entiendes? ellos para mí para mí lo están haciendo muy bien y tú vas a decir lo contrario y la gente es muy lío porque si son bonitos Yarixa opina dile algo a Richard Yarixa no hablan el tema voy a hablar con Richard no es por eso no es por eso es por eso no te alteres no me busques no me busques tú viste medio acelerado y no tienes y como es que son la gente que esas mujeres son bonitas es un tema pero si uno es feo también es otro tema yo no entiendo y como es la vaina yo dije aquí hace un rato porque como dicen que yo no hablo que se le dé el chance que son nuevas el programa apenas no tiene tres meses lo dije ahorita Richard y además las radios necesitaban mujeres así hermosas claro esas mujeres tan to la vaina pero tú quieres que yo te diga lo que parece el programa Jessica no venimos en breve la plataforma que más pique da el show del mini corporal